Soy Fabricio Prada, buenas noches, bienvenidos aquí. La imagen que me viene al escuchar Mochila Rodante es como una bola de nieve que va bajando y va creciendo y creciendo. Pero al ser una mochila se le van acumulando muchas experiencias, sabores, olores y colores que van a ir acaparando en este viaje que están haciendo ustedes. Sí, tiene que ver también con piedras rodantes. Son unos viajeros. Pues bueno, yo creo que ustedes están viviendo un sueño que muchos hemos tenido y quisiéramos realizar, ¿no? Pero no lo hacemos. O sea, la mayoría de la gente se dice, quizás no esté específico de ir al sur de América, pero sí dar un viaje alrededor del mundo, etc., la vuelta al mundo en 80 días, etc., ¿no? Entonces creo que tiene que ver con eso y que tiene mucho valor el decidir hacerlo y que es una experiencia que les va a quedar para siempre. Ojalá pudiéramos hacerlo todos. Sí, pero hay que tener una decisión, empeño para poder hacerlo, ¿no? Bueno, estamos en una cervecería artesanal y mezcalería artesanal. Se nos ocurrió abrir este lugar para dar a conocer este tipo de productos de degustación de microempresas que hacen esto a la manera antigua y de una... en empresas a veces familiares o entre amigos que decidieron montar sus fábricas, sobre todo las de cervezas, ¿no? Porque son nuevas en México, porque son nuevas en México, decidieron montar las fábricas como para recuperar una tradición de muchos siglos. Y, aunados a todo este movimiento de recuperar la producción que se le llama orgánica, ¿no? Que requiere mejores ingredientes, un cuidado más natural y artesanal, ¿no? En el caso del mezcal, pues son bebidas que no solo son una moda, por decirlo así, porque la cerveza artesanal sí está de moda en el mundo. El mezcal es algo que sigue tradiciones familiares de muchas generaciones y que las mismas familias siguen produciendo el mismo mezcal. Que ahora sí les han puesto botellas bonitas para embotellarlo, porque antes te lo vendían a granel o en cosas de madera y barro, pero que gracias a esto es que la están difundiendo y que está teniendo un auge en México y en algunos lugares exteriores. No tiene tanta exportación como el tequila porque son producciones muy pequeñas y no darían abasto para irse a muchos lugares, ¿no? En este lugar casualmente ha caído también la situación de que, bueno, yo me dedico a hacer cine y la gente, la comunidad artística del puerto lo ha ocupado como una casa. Tenemos exposiciones de fotos, hacen lecturas de poemas y el, bueno, de pintura, etc. Pero el proyecto más grande que hemos tenido artístico lo hicimos en enero, que fue el Festival Mundial de Cine Extremo San Sebastián de Veracruz. Le pusimos San Sebastián porque entró en las fiestas patronales de Veracruz, el santo patrono, y albergó películas de todo el mundo, de los cinco continentes, hechas en situaciones de producción extrema, sin apoyos, sin dinero, con el esfuerzo de la gente y del equipo.